Review de Ali Nathim, Squad Foundation de la Liga Francesa Femenina, y es una carta bastante interesante por su precio, vamos a verla. Lo primero es que te piden solo una plantilla de 83, eso sí, con un jugador más 85. Por cierto, si me sigues tendrás más suerte en tus sobres, así que sígueme. No es la mejor carta del juego, ni mucho menos, pero es que por su precio tienes una jugadora con 93 de ritmo y 87 de tiro. Tiene 3 de skills y 3 de pierna mala, y 76 de pase, o sea tú usala para correr en línea recta y tirar, igual que un Werner mejorado. Pero si tú necesitas un revulsivo, esta carta no está nada mal. Encima, bueno, los Squad Foundations que han sacado también en objetivos para darle química no están mal. Tenemos a esta chica que si le pones sombra se te queda con buen ritmo, 86 de tiro, 87 de pase, 83 de regate y 80 de físico. A esta extremo derecha, que oye, tampoco está nada mal, le pones un cazador y a correr. Y luego lateral derecho, si necesitas química, también una sombrita y a correr. Yo le pongo un 6 de 10 a este SBC.